que lo que mi familia de youtube La L-citrolina es un aminoácido que el cuerpo lo produce pero cuando lo tomamos aparte se convierte en diferentes tipos de aminoácidos ok como su hermano la alginina después hablamos de la alginina que la alginina pero la citrolina te ayuda a la circulación de la sangre a la vez de la circulación de la sangre lleva más sangre al corazón y a los órganos son funcionan mejor ok ayuda a evitar la fatiga so evita la fatiga so tú puedes tener cualquier un mejor entrenamiento cuando hace ejercicio conoce un deporte sopa los deportistas cualquier deporte físico que usted haga la citrolina lo va a ayudar como te ayuda al flujo sanguíneo está los hombres les sirve como si fuera una viagra algo parecido a eso so tigre el citrolina entonces te ayuda a la fatiga como le estaba diciendo eso también te ambiente ayuda a la cicatrización mente a mí si me ha ayudado yo estoy ahora mismo un régimen de una dieta media fuertecita son la mitad de mi fuerza se me había ido solo con la citrolina he conseguido un poquito más energía un poco más de fuerza atención los privulcado es uno de los aminoácidos esenciales los primeros cada la mayoría de ellos pero depende la cantidad que le pongan y qué tipo le pongan porque casi siempre lo que le ponen 500 miligramos todo depende estas son de mil soy yo me tomo dos media horas de día gimnasio y a mí me han funcionado perfectamente tomas la citrolina se convierte también en alginina y eso te ayuda con el óxido nitroso de la sangre y la producción de sangre es más fluida señores todo cualquier obstrucción cita que usted tenga en en las venas o en las arterias la citrolina te ayuda a limpiarte eso so señores espero que haya gustado el vídeo que le den like esto lo vamos a estar haciendo de vez en cuando en el canal eso espero que le guste el vídeo y que le den like boom